Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Organic Nails. Soy Alexis Ferreira y el día de hoy aprenderemos a realizar un trabajo en estructura con diseño de salón enfocado principalmente para esta tendencia que pertenece al mes de marzo, Floral Silhouette. Comenzamos. A continuación, comenzamos aplicando Protein Bond, dos capas, en la superficie de la uña. Estaré trabajando esta estructura completamente con Crystal Clear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 013, Olive 120 y Ocean 127, como también Sailor White 025, los cuales los he aplicado en una base de cristal para poder mezclarlos con Sailor White y hacerlos mucho más claros, mucho más pasteles. Esto lo puedes realizar la mezcla con un palito de naranjo, un empujador metálico e inclusive con el pincel especial de Tech Gel, Tech Gel Brush. Con nuestro pincel liner vamos a comenzar a descargar para comenzar a delinear y crear siluetas. Recuerden chicos que si nuestros trazos, nuestras siluetas no salen de manera perfecta, un gran aliado que tenemos a favor es el pincel Master Gel, que nos ayudará a acentuar e inclusive hasta perfilar nuestro diseño. A continuación, apoyándonos con un vasito de cristal y Sailor White, estaremos utilizando este producto con nuestro pincel Master Gel. Tengo entre las manos esta presentación de Master Gel Aluminio, que es una pieza desmontable, que es una de mis favoritas. Comenzaré entonces a delinear el primer trazo que he realizado. Introducimos la lámpara por 30 segundos, importante retirar nuestro producto como también recipientes de Color Gel. Continuemos con el siguiente trazo, el color realizaré de esta manera, superior al primer trazo que he realizado. Para concluir con nuestro trabajo, finalizaremos con un terminado en mate. Para concluir con nuestro trabajo, finalizaremos con un terminado en mate. Para finalizar, no olviden aplicar aceite para cutícula, esto para hidratar la piel que rodea la uña. Y es así como concluimos el trabajo del día de hoy, espero les haya gustado cómo realizar un diseño básico y sencillo ideal para salón. Espero les haya gustado este tipo de estructura, no olviden practicarla y sobre todo no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que sucede aquí solo en Organic Nails. Soy Alexis Ferreira, nos vemos hasta la próxima.